Hola crack puro sentimiento, así se vivió la clasificación por penales de la selección peruana a ras de cancha. Mucha emoción e intensidad se vivió en la definición por penales del Perú versus Paraguay que se disputó este viernes en el Estadio Olímpico de Goyania, donde la selección peruana aseguró su segunda semifinal consecutiva de Copa América. La cuenta oficial del certamen no fue ajena a la vibrante tanda y compartió un resumen a ras de cancha del duelo desde los 12 pasos, brindando otro ángulo de la clasificación agónica de la bicolor. Desde la parte posterior del arco donde se ejecutaron los penales se aprecia distinto el gol a lo panenca de Yosimar Yotun, la atajada clave de Pérez y el 4 a 3 decisivo sentenciado por Miguel Trauco, entre otros momentos de la definición. Recuerda que estamos informándote todo sobre la Copa América, así que suscríbete y no te pierdas de nada. Altyazoo Olímpico de Goyania ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!